Salgo a la cancha y los ejecuto, agarro el martillo y me siento en el escritor Messi pecho frío, que cagado en absoluto, cuando sales a la cancha no duran 5 minutos No duran 5 minutos, duro los 90, al último minuto te lanzo la respuesta No a jugar como maestro, es anotar los goles en el momento correcto Pero sos un bolacero, en cambio de un frente que es bola de acero Siempre en los 90 te oye más que bueno, yo pongo los huevos pero el partido entero Los pones el partido entero, a elegir asesino quizás te cagan de miedo No digo que eres un campeón ni que te faltan huevos, pero donde hay un campeón siempre aparece uno nuevo Yo tengo melodía, que me enfrento contra vos, estoy acá en la tarima, estoy acá contra vos, tirando melodía Yo no soy asesino, yo no me cago en sí Tú no te cagas encima, porque te cagas en la tarima Tú no eres asesino, pues no tiras buenas rimas, que te queda demasiado grande el nombre de la Argentina El nombre de la Argentina, siempre la represento, en cualquier lugar, hasta que en cualquier evento Me caga la tarima, pero la contamino, paseo los soletes y sigo con mi camino Paseo los soletes y sigo con su camino, a ti te felicito por ganarle al asesino Pero no vas a poder conmigo, eres tan solo un intento de cañetino Un intento de galletino, que se calle, tengo calles, tengo playes, yo soy argentino Lo que me da una puta, que eso no es verdad Cuando yo soy Buenos Aires, represento a mis ciudades El que es mi ciudad, representa a mi ciudad Yo represento a Chile, lo represento acá No me importa en una mierda, ninguna hueá Porque hoy día gane el triple y no la nacionalidad Sí, porque yo no pienso espado Acá, allá o en todos lados No necesito un trofeo, no necesito un cinturón La gente ya tiene claro que yo dejo el corazón Tú deja ahí el corazón, tú deja ahí el corazón Por eso ahora te voy a hacer la extirpación En Red Bull nos vemos maricón Empieza a saludar al próximo campeón ¡Ruilo! 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 ¡Ruilo!